A Buenos Aires, les propongo irnos a Buenos Aires un ratito a través de este Zoom, de esta charla muy interesante que vamos a tener con el doctor Diego Montes de Oca, médico de familia. Él va a venir a Uruguay el 6 de abril. Viene a Uruguay justamente para dar una conferencia, dirigir a embarazadas padres y abuelos, para conocer todo lo que hay que saber del embarazo al primer año de vida. Bienvenido, Diego, placer enorme de tener contacto con vos. Gracias, Coco, Diego y Lucía. Un placer para mí estar ahí, que conocí, bueno, hace mucho, pero el año pasado dimos esta charla y sentir el calor y el amor de ustedes realmente es un pueblo hermano. Diego, ¿cuánto facilita, o cuánto más llevadero lo hace para la mujer, para la mujer que está embarazada, para esa madre, que ella y su entorno tenga la información, las herramientas necesarias para atravesar ese periodo tan importante y ese primer año de vida? Bueno, qué importante lo que decís, porque ahí estamos hablando de la expectativa, ¿no? ¿Qué voy a esperar? Y un poco, si cuando uno va a hacer un programa quiere que le cuenten todo, imaginémonos cuando uno va a tener un hijo. Claro. Uno quiere ir sabiendo qué le va a pasar. Y acá siempre digo que la clave es centrarnos en qué necesita nuestro hijo. Y nuestro hijo, cuando va a nacer, necesita, les pregunto a ustedes, que saben mucho, ¿necesita una mamá que esté súper miedosa, nerviosa, con incertidumbre, o necesita una mamá que esté tranquila y segura para cuando va a nacer esa criatura que tanto la esperé? Totalmente. ¿Qué quiere el chico? La segunda opción. Claro. Entonces, el bebé depende su experiencia de la experiencia de la mamá. Y entonces, ¿qué les decimos nosotros? Que vayan a disfrutar. Que cada mamá es la mejor mamá del mundo. Que cuando la autoestima de una mamá y de un bebé está alta, esto es sinónimo de felicidad y de disfrute. Entonces, trabajamos mucho en toda la conferencia para sacar miedos. Porque el miedo paraliza, no educa. Y también la conferencia es para también madres de chicos menores de un año. Hablamos un poquito de la alimentación, del sueño, que son temas que preocupan tanto. Pero si vos me preguntás, ¿cuál es la esencia de la conferencia que vamos a dar ahí el 6 a las 17 horas en Teatro Metro? La esencia es saber que cada una de ustedes es la mejor mamá del mundo que va a poder, lo mismo que el papá, hablamos cuáles son las funciones del papá y cuáles son las funciones de los abuelos, ¿no? Que tan importantes también son en el núcleo familiar. Diego, ¿mito o realidad que el bebé cuando está en la panza de la mamá habla con su madre? ¿Qué tiene diálogo? Sí, es una realidad absoluta, ¿no? Se sabe que el bebé está conectado desde el punto de vista que está dentro de la panza y desde el punto de vista hormonal. Entonces, está comprobado que una mamá que está contenta que libera determinadas hormonas, esas hormonas le llegan al bebé y el bebé se pone contento. Diego, con esto que decía Diego, a los dos Diego le hablo, ¿no? Porque tenemos a Diego Jocas acá y a vos. Diego, con esto que decías sobre esta pregunta, yo tengo una experiencia que me pasó con mi hijo Renzo. Nosotros no sabíamos qué era, no queríamos saber y yo siempre a la panza le hablaba bebé, bebé, bebé. Hola, bebé, hola, bebé, buen día, bebé, hola, bebé. En el momento que nace, y tengo la posibilidad de estar allí en el parto, cuando se lo colocan encima de Mariana, mi señora, yo le digo hola, bebé. Y él buscó esa voz, tengo esa foto que no me la puedo sacar de la cabeza, buscó esa voz, estaba llorando, buscó esa voz cuando yo le dije hola, bebé, y volvió a llorar. O sea que yo lo viví en carne propia con esto que vos decías, ¿no? Es increíble, pero es real. Qué lindo, qué lindo cuento. Y bueno, mirá qué importante lo que te pasó como papá. Y qué importante fue que vos durante todo el embarazo le dijiste hola, bebé. Porque cuando el otro día me tocó, para dar un ejemplo, una mamá que me dice, yo estoy de siete meses, doctor, pero nunca le hablé porque no lo quería. Y lo que yo pensaba es cuánto debe haber sufrido ese bebé que siete meses no recibió un gesto de cariño de la mamá. Pero le dije, quedate tranquila porque tenemos dos meses. Y esos dos meses esa mamá le habló, le cantó, estuvo con él. Entonces, si vos estás conectada durante todo el embarazo con el bebé, cuando nace es una continuidad. Y entonces, por eso yo les digo, en el embarazo no paren de hablarle, de cantarle, de jugar, porque el bebé siente todo. Y cuando nace es la mayor alegría. Por eso siempre tratamos de ir a disfrutar ese parto que son los primeros momentos y que vos lo recordás como algo maravilloso. Sí, no, esto que decís, obviamente que es la mayor alegría, pero es muy desafiante tener un hijo, es muy desafiante, sobre todo cuando se es padre primerizo. Y esto que decís, estuvo muy feliz, estuvo muy feliz. A veces también hay una versión muy edulcorada de la maternidad y de todos esos primeros meses que son muy difíciles. Sobre todo para la madre, ¿no? Y demás, entonces a veces capaz que las mujeres no se sienten tan felices, felices así, y eso genera mucha culpa. Bien, bueno, me gusta tu punto de vista. Y yo creo que ahí todo depende de la expectativa. O sea, nadie dice que va a ser fácil. Uno dice que va a ser maravilloso, pero a ver, acá todo depende de justamente lo que preguntaban, de la información y la educación. ¿Yo qué le digo a una mamá? Una mamá le digo, a partir de ahora vos, 24-7, durante un tiempo vas a vivir para tu bebé. ¿Por qué? Igual una cosa es que te lo digan, otra cosa es vivirlo, ¿no? Claro, pero si uno ya sabe a dónde vas. Si yo te digo, te voy a llevar a escalar una montaña, el Évere, vos decís, yo ahí no llego. Pero sí, depende de lo que uno tome como lo que va a vivir. Pero lo que uno ve es que esa mamá que vive 24-7, por ahí le cuesta, pero el centro de su vida es su bebé. ¿Y por qué tiene que hacer eso? Porque el bebé la va a requerir 24-7. Entonces, obvio que es difícil, pero cuando la mamá se da cuenta que eso la llena de felicidad, que cuando empieza a conocer a su bebé y ese bebé empieza a calmarse en sus brazos, le da una alegría que no se le da nada en el mundo, y que su función en este momento de la vida es hacer que su bebé forme su emocionalidad sintiéndose único e indescriptible, eso llega a la mamá, hace resurgir ese instinto. Y yo le puedo asegurar que la paz es la más feliz del mundo, sin ser fácil, como vos dijiste, pero es feliz. Entonces, ese es el desafío, que la mamá vaya sabiendo que realmente va a ser el mejor momento de su vida. Ahora, Diego, ¿y cuál es el rol del padre en todo el proceso del embarazo? Porque estamos hablando del rol de la madre, que sin lugar a dudas es el más importante, porque es la madre la que convive con ese bebé durante todo el embarazo y pasa un montón de complicaciones también o dificultades, pero ¿cuál es el rol del padre o cuál debería ser el rol del padre en ese proceso? Bueno, Diego, me encantó tu pregunta, porque esto, en la conferencia que vamos a dar el 6, ahí en el Teatro Metro a las 17 horas, y para anotarse, la hacen a través de mi Instagram, que es de rdiegomontesioja, es gratis. Vamos a obligar a dar una charla gratis. Entrada libre, sí, totalmente. Hoy en día eso ya es mucho, y además se pueden ganar un montón de premios, pañales, de todo. La verdad que a mí me maravilló ir a dar la primera charla el año pasado y sentir el calor uruguayo. A ver, el rol del padre es clave, pero ¿qué es clave? Te voy a dar un ejemplo personal, porque ahí siempre se ilustra mejor. Yo a mi mujer, yo era jefe de residentes, de pediatría, entonces le decía, Cecilia, dale el pecho. Y era un nabo bárbaro. La función del padre no es decirle a la madre cuándo tiene que darle el pecho, porque nadie va a saber mejor que la mamá. La función del padre es llevarle la comida a la cama a la mamá, hacerle todo, cumplirle los caprichos, salir a comprarle el helado a las 3 de la mañana, hacerla sentir una reina, estar para lo que se necesita, ocuparse de las cosas de la casa. Todo eso es la función del padre. Es esencial. ¿Para qué? Para contener a la mamá que, como vos bien dijiste, es la que se apega al bebé. Pero fundamental la función del padre. Es mucho más lo que tiene que abrazar y proteger que al principio lo que tiene que hacer. Entonces, el padre es esencial. Pero ¿sabés lo que me pasa, Diego? En estas charlas que van como 500 personas, también hay mamás solas. Y me dicen, ¿y yo voy a poder siendo mamá sola? Obvio que sí. Hay muchísimos estudios que mamás que crían solas son igual de felices que mamás con pareja. Entonces, el padre es esencial. Si no hay padre, podés ser igual de feliz. Bien. Diego, yo te voy a sumar a esa pregunta. ¿El rol de los abuelos? En un mes voy a ser abuelo. Así que quiero saber cuál es el rol que tengo que cumplir. Oíme. Fundamental. ¿Primer nieto? Primer nieto. Nieta, en este caso. Bueno, te voy a llevar. ¿Te puedo hacer un regalo? Sí, claro, por supuesto. Te voy a llevar y te dejo esto que llevo. El año pasado se agotó porque no puedo llevar mucho por el buquebus. Pero te lo voy a dedicar para tu nieto y te voy a regalar el doc en casa. Así que ya es un compromiso para que se lo regales a los padres. Perfecto. Perfecto. Pero tirame dos o tres tips que tenemos que cumplir los abuelos. La red de contención es fundamental. A ver, los abuelos tienen un rol central. Mis hijos amaban, aman a los abuelos. Mi padre, que vendrías a ser vos el abuelo, venía todos los días a mi casa. ¿Sabés cuánto tiempo? Veinte minutos. Se tomaba un whisky, se tiraba al piso con los nietos y mis nietos era el momento más lindo del día. Le hacían tac, le se caía al piso. El abuelo, en el caso masculino, es clave. Y la abuela ni hablar. Sobre todo si es la mamá de la que va a ser madre, que es mejor la relación esa que la de la suegra. Pero, ¿cuánto tiene que opinar un abuelo? Esto es parecido al padre. Tiene que opinar cuando le preguntan. Y yo en las charlas pregunto, ¿quién quiere que el abuelo caiga de sorpresa y se instale toda la tarde? No tanto. Siempre levantar el teléfono y decir, ¿puedo ir a visitarte? Ok. Y la visita tendiendo a corta. Pero el abuelo cumple un rolón clave. Y está buenísimo. Y vos vas a ver, Coco, que te va a cambiar la vida. El abuelo siente un amor por el nieto que no se compara con nada. Inclusive en intensidad es superior a los hijos. A los abuelos les cambia la vida. Y ante la duda, malcriar, malcriar, malcriar. Sí, claro, claro. Hacer las alianzas. Dicen que los nietos es el interés del capital invertido, ¿no? Claro. Sí, y te va a llenar de luz. Te va a llenar de luz. Vas a ver que vas a querer ir. O sea, ahí tenés que hacer un contrato con cuánto, cuántas veces, con los padres. Porque a veces, a ojo, tengo padres que son muy cerrados y eso no está bueno. Porque me dicen, yo soy abuelo y no me lo deja alzar. Y bueno, no, eso no. Ahora, después tengo padres que los abuelos están 24 horas. Y eso tampoco. Hay que encontrar el término medio para que todos estén felices. Pero un abuelo, el nieto que tiene un abuelo presente también es mucho más feliz. Tremendo. Diego, bueno, un placer charlar con vos. Y recordar que el sábado 6 de abril a las 17 horas en el Teatro Metro. Entrada libre, entrada gratuita. Así que, bueno, va a ser un placer recibirte por acá, por Uruguay, ¿eh? Bueno, el placer va a ser mío. Se anotan ahí en mi Instagram, arroba.dr.diegomontesdioca. También me pueden seguir. Tenemos como más de un millón de seguidoras. Muchísimas de Uruguay. Es de los países que más me siguen. Tengo como 100.000 uruguayas y uruguayos que me siguen. Y para mí es un placer realmente. Y, bueno, ahí van a entrar ahí, en las historias. Voy a poner ahora la anotación donde nos dejan sus datos. Y nos vemos el 6 para pasar una tarde de mucha alegría. Totalmente. Abrazo grande, Diego. Bueno, te mando un gran abrazo y un beso a Flor Reboledo, que es la que nos ayuda con toda la organización. Gracias, Diego. Un abrazo. Chao. Chao, nos vemos. Muy bien. ¿Qué tiene para nosotros?